En esta casa se pasa bien y la verdad que nosotros estamos sumamente encantados de acompañarlos en esta mañana, ¿verdad? Rica, deliciosa, de este mes de octubre. Bueno, Kimberly y yo no tenemos, pero... El cafecito se quedó por la sala. Yo estoy solita. No, pero el mío anda por ahí, chicos. Se nos fue alante. Chicas, una preguntita para ustedes. ¿Fueron fan en algún momento del grupo RBD? Me encantó la novela, sí. Mi hija, mi hija, mi hija, y yo tuve que enamorarme. No, mi hija, mi hija. ¿A ti te gustaban las canciones? Me encantaban, me encantaban. Pero ellos me gustaban. Saben que recientemente, pues, RBD le han colgado todas sus canciones o sus álbumes a Spotify. Después de que tanta gente lo había pedido, pues, les cuento que ofrecerán un concierto. El 26 de diciembre, pues, ofrecerán un concierto digital llamado Ser o Parecer, la Unión Global Virtual. Pues, es que después de años de pedir el regreso de la agrupación, por fin parece ser que al menos cuatro de sus integrantes volverán a los escenarios con el conjunto que les dio tantos sueños. Los únicos que faltan por aceptar su participación son Alfonso Herrera y Dulce María, que recuerden que recientemente, pues, dio a luz. Tiene una bebequita. Exactamente. Quienes no han confirmado contrato, pero sus compañeros mantienen la esperanza de que se unan. Y qué bueno, porque este es un grupo que, la verdad, en sus tiempos dio, fue un boom, tanto por la novela como por sus canciones. Ah, bueno, la novela rebelde también. La novela rebelde, exactamente, que de ahí fue que salió el grupo RBD. RBD, y creo que muchos jóvenes ahora mismo deben estar muy, muy, muy felices. Bueno, no, ya un poco menos jovencitos, pero de verdad que es un recuerdo muy bonito, sobre todo en estos tiempos. Exactamente. Que necesitamos recordar nuestras vivencias, que necesitamos recordar, bueno, cuando nos reuníamos a verlo, porque me pasaba tan bien que me reunían o en el colegio. Y recordar que cuando ellos, perdón que te interrumpa, cuando ellos eran famosos, no existían estos de las redes. No. Ni nada de eso. Había que esperar. Había que esperar un concierto para verlo. Y todos los días había que esperar entonces el próximo capítulo. Ya ahora ellos entran a una nueva era que salió. Y verlo también, verlo ya un poco más grandes, maduros, desarrollados en su carrera con sus familiares, va a ser bien interesante. Así que yo soy una de las que me anotan. Ella como que era fan. Sí. Para el concierto, que es el 26 de diciembre, lo podemos ver juntos. Ay, sí, ¿te gustaba? Sí, sí, sí. Ok, ok. Ay, no, pero pari, nos vemos los tres. Yo no soy muy, muy, pero yo me pongo en la nota, no te preocupes. Te enseñamos la letra. No, no, yo me la sé toda, mi amor, porque yo fui a conciertos. Yo fui a cuatro conciertos de ellos. ¿Fuerte más que yo? Cuatro. Porque mis hijos, tú sabes que hay que... Había que ponerle un concierto. Había que ponerlo. Bueno, y de esa noticia pasamos a otra que no es tan alegre, y es que la comunicadora Alicia Ortega estuvo compartiendo en su cuenta de Instagram una terrible noticia que le pasó precisamente en el toque de queda. ¿Usted se imagina que parquear su vehículo, levantarse y al otro día no encontrar el retrovisor de su vehículo? Bueno. Es complicado, sí, señor. La comunicadora Alicia Ortega denunció que desaprensivos robaron los retrovisores de su vehículo. Ah, pero su vehículo se queda afuera, ¿eh? Sí, al parecer que sí. Aparentemente, ahí está. Casi finalizando el horario de toque de queda, sí, señor. Ella publicó en su cuenta de Instagram lo siguiente. En pleno toque de queda robaron los espejos retrovisores de nuestro vehículo esta madrugada. Agregó que con solo 55 segundos, dos antisociales, por cierto, con mascarillas, por lo menos, desmontaron los espejos rápidamente y se dieron a la fuga en un Hyundai Sonata N20. Ahí está, en pleno toque de queda, mientras que la policía debería estar dando, pues, chequeos rutinarios para que la persona no deberían estar en las calles, pues los ladrones se aprovechan de esto, de que nadie debería estar y ellos sí están ahí. Bueno, esto es solo un ejemplo de lo que sale a la luz, pero me imagino que al igual que esto, son muchísimas las personas que también son víctimas de este tipo de casos. Gracias a Dios que por lo menos... Le tengo pena a esos dos. Bueno, porque fue Alicia, ¿verdad? Porque fue, le tengo pena, mira. Tienes razón. Pero pena a ellos, a la familia, al tío, al sobrino, a todo el mundo. Pero hay que ver si pueden dar entonces con estas dos personas. Por lo menos si fue en el vehículo, pueden gastar la placa del carro. Pero sí, la verdad que tienen una maestría en hacer las cosas rápidas, señores. Si fueran tan creativos así, el país estuviera un poco más avanzado. Tienes razón. Bueno, lamentablemente hay una delincuencia, hay una violencia muy fuerte y, bueno, se han visto casos muy sonoros y por eso, pues, la gente como que comenta más. Pero eso se ve todos los días, a toda hora, y uno va a la policía, pone la querella, nadie sabe nada, no pasa nada, pero si eres famoso, ahí sí va a pasar. ¿Cómo fue así? ¿Cómo ha sido el caso? Lamentablemente que también le sucedió a una gran colega que es María Cela Álvarez y a su hijo. Ustedes saben que recientemente, hace unas semanitas, pues, precisamente, un año, no le dieron un año de prisión porque ya lo agarraron a las personas, al hombre, al hombre acusado de asaltar a punto de pistola a tres mujeres, incluyendo a la comunicadora María Cela Álvarez, a su hija, Rebeca, en las sesiones del NACO Arroyo Hondo del Distrito Nacional. Bueno, gracias a Dios lo atraparon súper rápido. Inmediatamente le dieron medida de coerción, le dieron un año de prisión preventiva, todo muy rápido, pero aquí hay mucho, que está bien, no es que estoy mal, para que la gente no me malinterprete, que bueno, porque, óyeme, nadie quiere vivir la experiencia de María Cela Álvarez y su hija, pero lo lamentable del caso es que no en todos los casos es igual. Muchos, miles de personas, cientos de personas, van todos los días con casos de personas que te roban, que te lo matan, que te lo asaltan. Y lo lamentablemente y la vergüenza que siento en mi país, porque sucede mucho en este país, porque es un relajo, cuando se le da una condena a un tipo que asesinó, que mató, que robó, que violó, que ultrajó, y que después que estén presos, porque le tocó la cadena perpetua de 30 años, me vengan a mí a asaltar, mira que después que no, que le van a bajar la pena. No, hermano, el que mató, mató, el que violó, violó, y el que hizo malo, lo hizo malo. Y tiene que cumplir su cadena perpetua de 30 años. Lamentablemente, es muy fácil opinar de fuera, porque no es a mí, pero no, eso sucede todos los santos divinos días. Y la justicia, o la ley, o la normativa, o lo que sea, tiene que corregir esos candaditos que no tienen la llave, porque vemos muchos casos que hoy en día tienen prisión de cadena perpetua, o sea, cadena perpetua no, sino la cadena máxima que hay aquí. La cadena máxima que son 30 años. Exacto, que son lamentablemente 30 años que no debiera ser. Yo creo que con este nuevo legislador de la Cámara de Diputados y Senadores deberían ponerse los pantalones y quitar esos 30 años y mínimo poner 60 años a cadena máxima. Y también cambiar un poquito todo lo que tiene que ver con las leyes, porque ciertamente, como tú decías, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hay otras que los abogados lamentablemente están atados de la mano. No pueden hacer porque hay una normativa y hay una ley, un conocimiento que no pueden hacer absolutamente nada, pero da mucha pena. Y ya rapidito, añadiendole a este el caso de la niña que le pasó el ácido. Tú sabes que a los dos que agarraron, que fueron los que echaron el ácido, más el intelectual, que fue su exnovio, no le va a caber mucho porque la ley lo protege. Gracias.